Gracias a la compañera de TransAfrica Forum por permitirme compartir un poco las experiencias por permitirme compartir mis experiencias con ustedes Bueno, hablar de los movimientos sociales de una perspectiva diaspórica Hablando de los movimientos sociales de la perspectiva diaspórica Perdón, soy Jorge Guerrero Veloz Ahora mismo soy el Consul General de Venezuela en Nueva Orleans Y bueno, con una experiencia bastante importante en el tema de los movimientos sociales Porque bueno, vengo de hacer ese trabajo tanto en Venezuela como en otros lugares Entonces bueno, el tema que nos toca hablar, ¿no? o conversar Más que todo voy a dar el testimonio de mi experiencia Decía que los movimientos sociales Nosotros creemos que, si bien es cierto, la lucha por los derechos civiles en los años 60 fue muy importante Y el movimiento afroamericano jugó un papel determinante en ese momento Pero yo siempre pienso que fue más que todo interno a lo interno de Estados Unidos En mi opinión, ahí hubo una falla Porque ellos no pudieron sacar ese movimiento de lucha A la diáspora en América y en el Caribe Especialmente en Sudamérica Y en todo lo que es el espacio caribe De tal manera que nosotros desde nuestra perspectiva diaspórica de Sudamérica No pudimos solidarizarnos Y levantar esa bandera de solidaridad con lo que estaba pasando en esa época de los derechos civiles en los Estados Unidos Evidentemente eso nos obligó a nosotros a darle una relectura Consideramos que para nosotros fueron ejemplos determinantes O los referentes históricos de lucha y movilización O una referencia histórica de la lucha y movilización Creo que nosotros en cierto determinado momento reivindicamos a Malcolm X Porque él tuvo la capacidad de salir fuera del Estado Suyo a decir lo que estaba pasando aquí Y crear una masa crítica Y crear una masa crítica O parecido a lo que se hizo en Sudáfrica con el apartheid O similar a lo que sucedió en Sudáfrica con el apartheid Donde ahí Transáfrica Fólico también jugó un papel importante Y se permitió que el mundo se enterara de una situación que estaba pasando allí De tal manera que esas experiencias Es que nos han llevado a tener mucho mayor conciencia Desde la perspectiva de los movimientos sociales En el marco de la solidaridad Porque hasta cierto modo compartimos O somos víctimas de los mismos problemas Tanto lo interno de los Estados Unidos Como la diáspora en América y el Caribe Es decir Los tres elementos Los tres puntos que yo catalogo como importantes Que son causas Causas, víctimas y consecuencias Causas, víctimas y consecuencias Esos no son temas ajenos a nosotros En el caso de Sudamérica, en el caso de Venezuela Causa, colonialismo, tráfico y esclavitud Víctimas Indígenas, africanos y sus descendientes Indígenas, africanos y sus descendientes Consecuencias Consecuencias Racismo Discriminación racial Racism Empobrecimiento Racial discriminación Explotación Exclusión Exploitation Y todo su derivado Y todas las consecuencias O sea, desde esa perspectiva La diáspora, desde una perspectiva diáspórica Formamos parte O somos grupos vulnerables De estas prácticas históricas Pero tomando en consideración Esos elementos Es que Hemos podido Partiendo de De esa corriente histórica Avanzar Tenemos Avanzar Prograr avances Específicamente Me remito Por ejemplo A Brasil A Brasil A la llegada De Presidente Lula Quedó la Secretaría Con rango De Ministerio Para la Igualdad Racial Tienen una política Dirigida a la Quilombola O los Quilombos Definieron Definieron Y Definieron y Como digamos Pusieron acento En la relación con África El Presidente Lula Apenas Llego Ganó Y fue rápidamente A Angola Y puso una prioridad En la relación De Brasil Con África Pero no podemos decir Que Lula es bueno Porque hizo esto No, no, no Es porque El Movimiento Social Afrobrasileño Empujó Pero porque Afrobrasileño Social Movimiento Pusho